buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que estén viendo este vídeo aquí la chata michoacala estoy otro videito más este miren aquí andamos haciendo unos tamalitos que mi hija está embarazada y tenía ganas de de tamalitos y pues aquí consintiendo a las hijas embarazadas y a las que no están también y este y aquí miren vamos empezando mi esposo era uno no está siempre me ayuda a echarle la carnita miren vamos a hacer de de puerco de pollo y ahorita voy a sacar el queso vamos a hacer de queso philadelphia con rajas este y aquí andamos miren este ya que estén para que vean cómo nos quedaron primeramente dios nos van a quedar ricos este y pues saludos a todos gracias por su apoyo suscríbanse en los que no están suscritos dejen su like no les cuesta nada este saludos para todos los nuevos suscriptores y a los que se acaban y a los que ya tienen rato también saludos y pues miren aquí andamos con el tamalería vamos empezando este aquí andamos a todo lo que a todo lo que da este vamos a saber cuántos hacemos cuántas docenas la última vez hicimos cuantas no 18 18 19 docenas saber este ahora este ver cuántos cuántas nos salen más que le encargué las hojas a mi hija y como vos fué las agarró donde en walmart en la hb y nombre estas hojas no más no no me deja ni embarrar mira también feas pero bueno aquí vamos a darle él a ver hasta donde se pueda con estas hojas y si no vamos a tener que atraer un paquete por allá de las buenas y no más miren qué hojas bellísimas y a ocho dólares el paquete dice mi hija ocho dólares bueno pues este los dejo aquí les quise transmitir un videito chiquito este que estamos empezando ahorita aquí con la tamaleada y pues gracias este reciban salud de mi esposo de mi familia y pues de la chata de michoacán y no me dejen de no dejen de ver mis vídeos apóyeme este compartan para que este youtube me siga con este con este recomendando y pues gracias a todos que tengan un buen día más al rato les pongo otro videito cuando ya estén adiós